¿Qué tal? Amigas, amigos de Tamaulipas, soy su servidor Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la Presidencia Nacional de Morena. Estamos aquí hoy, primero de mayo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trabajando con los abogados, porque vamos a interponer la primera controversia constitucional contra la deuda millonaria que adquirió ese gobernador tramposo y mentiroso que tiene de cabeza Tamaulipas y que nos quiere clavar 4.600 millones de pesos al pueblo tamaulipeco. No vamos a permitir que, además del coronavirus, ahora nos quiera meter un cuernovirus. Vamos a parar esa deuda porque el presidente Manuel López Obrador sugirió que no hubiera deuda, que los estados no se endeudaran para no tener al pueblo endeudado por 20 años. A ver si aprende. Así que le agradezco al presidente municipal de Güemes, que tiene muchos, muchos arrestos, muchos pantalones. A Luis Lauro Reyes Rodríguez, quien está aquí haciendo varias cuestiones a favor de Güemes y de Tamaulipas. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Tamaulipas y sobre todo del municipio de Güemes. Nos encontramos aquí en la Ciudad de México, precisamente haciendo cuestiones en favor de nuestro municipio y de nuestro estado. Lo vamos a hacer por Güemes, lo vamos a hacer por México y lo vamos a hacer por el presidente. Y seguiremos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.